La ira de Jesucristo Bienvenidos a Explorando la fe y las religiones. En este episodio, profundizaremos en un aspecto a menudo menos discutido de la figura de Jesucristo, su ira. Aunque es más común asociar a Jesús con el amor y la compasión, hay momentos en los Evangelios donde muestra una ira significativa. Exploraremos estos eventos, su contexto y el significado teológico detrás de esta emoción. Contextos bíblicos de la ira de Jesucristo Expulsión de los mercaderes del templo En el Evangelio según Juan 2, 13-16, encontramos uno de los ejemplos más conocidos de la ira de Jesús. Durante la Pascua, Jesús llega al templo en Jerusalén y ve a los mercaderes y cambistas haciendo negocios. Enfurecido, vuelca las mesas y expulsa a los comerciantes, diciendo, «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado». Este acto refleja su celo por la santidad y la pureza del lugar sagrado. Reprensión a los fariseos Otro ejemplo significativo lo encontramos en las repetidas confrontaciones de Jesús con los fariseos y los maestros de la ley. En Mateo 23, Jesús pronuncia una serie de «¡Ay de vosotros!», condenando su hipocresía y legalismo. Su ira aquí surge de su defensa de la justicia y la verdad, oponiéndose a quienes corrompen la fe y oprimen a los demás. Significado teológico de la ira de Jesucristo Justicia y rectitud La ira de Jesús no es caprichosa ni descontrolada, es una respuesta justa a la injusticia y la corrupción. Se muestra como un defensor de la justicia divina y como alguien que se opone vehementemente a la explotación y el abuso. Defensa de los oprimidos Jesús se enoja cuando ve a los débiles y vulnerables siendo explotados. Su ira es una expresión de su amor y preocupación por los oprimidos y marginados. Purificación y santidad La ira de Jesús busca purificar lo corrupto y restaurar la santidad. Tanto en el templo como en sus confrontaciones con los líderes religiosos, su ira está dirigida a restaurar el orden y la pureza. Reflexiones y enseñanzas Lecciones para los cristianos Los eventos que muestran la ira de Jesús enseñan a los cristianos a actuar con justicia y a defender a los oprimidos. También enfatizan la importancia de la santidad y la pureza en la fe. Comparación con otras religiones En otras tradiciones religiosas, también encontramos ejemplos de ira divina o santa. Por ejemplo, en el hinduismo, dioses como Shive expresan ira para destruir el mal y restaurar el Dharma. Esta comparación nos ayuda a entender que la ira divina puede ser vista como una fuerza purificadora y justiciera en varias religiones. Conclusión En conclusión, la ira de Jesucristo nos muestra un aspecto de su carácter que enfatiza la justicia, la defensa de los oprimidos y la necesidad de purificación. Estos eventos nos recuerdan que la fe no es sólo amor y compasión, sino también una lucha activa contra la injusticia y la corrupción. Reflexionar sobre estos pasajes nos puede inspirar a vivir una vida de integridad y justicia, siguiendo el ejemplo de Jesús. Consejo para comprender mejor el contenido La ira de Jesucristo Queridos amigos de Explorando la fe y las religiones Al analizar la ira de Jesucristo, es crucial entender que esta emoción, aunque a menudo considerada negativa, puede tener un profundo significado espiritual y moral. Aquí tienes algunos puntos clave que te ayudarán a comprender mejor este aspecto de su carácter. Contexto histórico y cultural Conocer el escenario La ira de Jesús se manifiesta en contextos muy específicos, como la expulsión de los mercaderes del templo y las reprimendas a los fariseos. Comprender el trasfondo cultural y religioso de estos eventos puede ayudarte a ver por qué su reacción fue tan intensa. Significado del templo Para los judíos, el templo era un lugar sagrado de adoración y encuentro con Dios. La comercialización de este espacio era vista como una profanación, lo que explica la reacción vehemente de Jesús. Significado teológico Justicia divina La ira de Jesús no es un estallido irracional, sino una expresión de su amor por la justicia. Está dirigida contra la corrupción y la injusticia, mostrando que la rectitud es un valor central en su enseñanza. Defensa de los vulnerables Su ira también refleja su profundo compromiso con la defensa de los oprimidos y marginados. Jesús se enoja cuando ve a los débiles siendo explotados, lo que subraya su empatía y compasión. Aplicación personal Aprender de su ejemplo Reflexionar sobre estos eventos nos invita a considerar cómo respondemos a la injusticia en nuestras propias vidas. La ira puede ser una fuerza motivadora para el cambio positivo cuando se dirige hacia la corrección de las injusticias. Equilibrio emocional Es importante equilibrar nuestra ira con amor y compasión, siguiendo el ejemplo de Jesús que actuaba con una justa indignación pero siempre con un propósito de redención y purificación. Comparación con otras tradiciones religiosas Mirada comparativa En muchas religiones, la ira divina se ve como una fuerza purificadora y justiciera. Comparar estas perspectivas puede enriquecer nuestra comprensión de la ira de Jesús y su papel en la enseñanza cristiana. Reflexión final La ira de Jesucristo nos recuerda que la fe no es sólo compasión y amor, sino también una lucha activa contra la injusticia y la corrupción. Al entender este aspecto de su carácter, podemos encontrar inspiración para vivir con integridad y justicia en nuestro propio camino espiritual. Espero que este consejo te ayude a profundizar en la comprensión del contenido sobre la ira de Jesucristo. Aquí tienes tres versículos bíblicos diferentes que abordan el tema de la ira de Dios y que pueden motivar a buscar un mayor conocimiento y comprensión. Efesios 4, 26-27 NVI Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Reflexión Este versículo nos invita a gestionar la ira de manera que no caigamos en pecado. Nos recuerda la importancia de resolver nuestros conflictos con prontitud y de no dejar que la ira controle nuestras acciones. Es una invitación a buscar entendimiento y a manejar nuestras emociones con sabiduría. Santiago 1, 19-20 NVI Reflexión Reflexión Santiago nos aconseja ser pacientes y mesurados en nuestras respuestas. La ira, cuando no está dirigida por la justicia de Dios, puede alejarnos de su voluntad. Este versículo nos motiva a buscar la sabiduría divina para manejar nuestras emociones y actuar con justicia. Salmos 37, 8-9 NVI deja la ira, abandona el furor, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los malvados serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Reflexión El Salmo nos anima a dejar de lado la ira y el enojo, recordándonos que estos sentimientos pueden llevarnos por caminos erróneos. En lugar de eso, se nos invita a confiar en el Señor y esperar pacientemente en su justicia. Es un llamado a buscar el conocimiento y la paz en Dios. Espero que estos versículos te ayuden a profundizar en la comprensión del tema y te motiven a buscar un mayor conocimiento y sabiduría en tu vida espiritual. Queridos amigos de Explorando la Fe y las Religiones, muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis sobre la ira de Jesucristo. Esperamos que este contenido haya sido esclarecedor y te haya permitido ver un aspecto menos explorado de la figura de Jesús. La ira, cuando es justa y dirigida a combatir la injusticia, nos ofrece valiosas lecciones sobre la defensa de los principios y la pureza espiritual. Recuerda, la fe no se trata sólo de amor y compasión, sino también de una firme postura contra la injusticia y la corrupción. Reflexionar sobre estos eventos bíblicos puede inspirarnos a vivir una vida de integridad y justicia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Te invitamos a que continúes explorando con nosotros en futuros episodios. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartir tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crecer juntos en nuestro camino espiritual. ¡Hasta la próxima! Sigue explorando, aprendiendo y viviendo tu fe con profundidad y compromiso. Nos vemos en el próximo episodio de Explorando la Fe y las Religiones.